y el cuchillo con éste muerto muerto la triple y doble como pueden ver si conoce con el teléfono y nada más y nada menos que aquí en el for night jugando una partida aquí para calentar motores ya saben cómo me gusta esto a mí de jugar un poquito y este esta partidita vamos a jugar un poquitito probando armitas y eso ya hay varias personas suscriptores conectados así que saludos a cristian 8 8 8 8 8 y que ya todos los que están por ahí saludos a todos a ver a ver a ver ese es malo que estaba allí yo acabo de ver alguien más malo por a ver si se la cuelo vamos a jugar un poquito con ella hay muchos suscriptores ya era también ahora ahora cuando me maten les voy a decir que estoy grabando para que se emocionen a ver si me contestan estoy con el yo mo si señor estás conmigo partida con subs qué pasa qué pasa hay alguien malo por aquí a ver alguien más veré su canal para ver si está en youtube no 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 estoy grabando no estoy en youtube se la comió enterita vamos a escribirle a esta gente estoy grabando para el vídeo de banana vamos a ponérselo a ver si uuuh esa es buena buena muy buena esa yo como llegué llegó el llegó el señor a ver qué hora es a ver a ver a ver a ver a ver mira enemigos de allá arriba alguien más uff 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 casi 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 uuuh mira esos dos con el sniper donde están lo mismo que siempre digo sniper que se quede quieto yo voy a volver a por él así que vamos a ver si siguen allí todavía espero que sí por favor por favor dígame que sí muerto que matamos a hera suscriptor saluditos y queda otro sniper ahí no muerto perfecto alguien más alguien más por ahí no perfecto dice que se hacen que se hacen directo no 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 estoy en directo hice un directo hace un ratito pero no estoy en directo no ahora mismo no estoy en directo estaba en directo hace un tiempito por favor matenlo a ver uff le vegué un tirito en la frente pero bueno hola yo mo jonathan pollo parece que hay muchos suscriptores hoy oye esto está caliente oye esto huele a mucha gente por ahí me alegro me alegro que hay muchos jugando hay unos subs aquí míos que están super viciados a esto demasiado vicio tienen un vicio un poco insano estamos hablando de 100, 200, 300 horas 200 y 300 niveles están demasiado asaderados pero bueno puto rank 78 a ver hay gente todavía ahí arriba no pero me dieron asistencia así que está muerto a ver a ver a ver a ver ya se murió vamos a por este hay otro señor ok dónde están los malos muerto están ahí están ahí vamos a por ellos están ahí arriba epa muerto muerto y desbloqueando cositas sí señor a ver está por aquí subió 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 lol qué pasó aquí muerto vamos para allá lo bueno de esta arma es que tiene tanta munición que esto es un toma para aquí toma para allá toma para dónde tú vas toma para aquí toma para allá toma para dónde vas a ver parece que hay enemigos no enemigos saliendo aquí atrás vamos a pillarlo lo único malo de esta arma es que es muy lenta voy a cambiar ahora cuando muera a una arma más rápida para que vean la diferencia no lo maté pero estuve cerca así que epa muerto hay alguien más saliendo ahora muerto doble kill la doble muy buena saludos a todos los subs que están que él está por ahí que me quemo que me quemo a ver a ver molaría que hubiesen granada otro tipo de granada en este juego que les gustaría a ustedes chicos comentenme comentenme hoy quiero los comentarios llenos de que les gustaría a ustedes ver en el juego que les gustaría ver armas modos de juego una campaña de algún tipo o algo así que les gustaría a ustedes ver en el en el phantom forces algún modo contra zombies o algo así díganmelo ustedes que les gustaría ver muerto no señor no hay para nadie aquí ok señor marcamos vamos a matar a este y el cuchillo con este muerto muerto la triple ahí doble cuchillazo sí señor con el doble cuchillazo más para allá sí señor venga venga ¿dónde estás? ahí está buena esa a Gael a cuchillazo el cuchillazo volador lo siento Gael amigo ahora voy a cambiar de arma cuando muera vi la sombra pero no ¿dónde está la sombra? ¿what? están aquí adentro lo acabo de ver no 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 eres malísimo con la escopeta hijo a ver Jomo dale 3 y dale a la F 3 F ah sí sí lo sé lo sé el cuchillo ah miras tu cuchillo ah sí pero si mi cuchillo es una porquería 3 y le das a la F a ver ahí ahí tenemos armas bueno vamos a continuar la partida hoy estamos repartiendo repartiendo leña como yo lo llamo y me viré me viré pero no registro bien el golpe pero bueno una asistencia no está nada mal le quiero mostrar la diferencia si cambiamos de repente a la MP5K que es un arma bastante triste bastante porquería pero voy a mostrar la diferencia en el movimiento ¿pueden ver esto? o sea ¿ven esto? ¿ven la diferencia? ¿ven la rapidez con la que me muevo ahora? y eso es algo que hay que considerar ¿no? cuando se juega hay mucha gente que le gusta correr rápido hay mucha gente que le gusta tener mucha movilidad al momento de jugar yo soy uno de esos pero cuando tienes un arma como la H esa es muy poderosa fallé todas las granadas todas las que tiré las fallé todas 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 sin excepción quiero acuchillarte que está aquí arriba ¿ahí está todavía? sí está aquí al lado ¿qué hace aquí? ¿serio está campeando ahí abajo? qué tristeza de vida Dios mío bueno vamos para allá vamos a completar no he visto los kills mucha gente me lo dijo que dejara de ver tanto los kills que les molestaba así que no voy a poner los kills hasta más que en el menú principal y eso ahí estamos ¿cómo me ve? es mago eso es falso 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 hola 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 saluditos hay muchos suscriptores en esta partida me metí en un server que estaba un un suscriptor jugando por eso es que por cierto vamos a hacer algo vamos a cambiarle aquí algo ¿no? vamos a ponerle una una mira vamos a ponerle aquí el flash hider y aquí vamos a ponerle el angle grip no vertical grip y aquí vamos a ponerle láser green láser prefiero el verde porque el rojo como hay mucha sangre en pantalla normalmente la sangre no te deja ver muy bien la sangre no te deja ver muy bien el punto de mira por lo que casi siempre es mucho más es mucho mejor usar un punto de mira de otro color yo casi siempre uso azul pero creo que no se puede cambiar el color de la mira el color del de la mira sí el que no se puede cambiar es el color de perdón el color de la ¿cómo se llama esto? de la puntería esta ¿qué haces ahí? ¿qué haces ahí señor? a ver muerto no me dieron asistencia es una buena arma sí es muy lenta demasiado lenta el movimiento por lo menos para mi gameplay pero como es como es la arma nueva les quería mostrar un poquito pero ahora voy a cambiar un poquito voy a cambiar a la voy a volver aquí y voy a coger la OG3 vamos a movernos un poquito más rápido nos va a dar mucha movilidad mucha velocidad esta arma es muy precisa a ver está aquí o sea mierda ¿en serio? a ver ¿dónde está? ¿dónde está el señor este? vamos a mutarlo uff qué bueno que qué bueno que el lag estuvo de mi parte en esta partida bien, bien, bien vamos a cambiar un poquito de partida bien, bien, bien está grabando está en directo no, está grabando muchas gracias Kael Kael está ahí dando todo buenas noches señor muchas gracias por participar a ver a ver a ver a ver a ver muerto bien ¿cuánto de vida? 13 le hice un prefire pero no lo cogió ahí viene ahí viene ahí viene vámonos de aquí vamos a darle la rodeadita tenía que apuntar no sé por qué no apunté yomo 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 qué está pasando contigo qué está pasando con tu puntería chicos estamos ganando sí, estamos ganando definitivamente a ver quítate tírate, tírate, tírate tírate bien, bien, bien sube por aquí a ver a ver, a ver, a ver a ver muerto y este tipo ¿dónde está? aquí atrás ¿puede ser? a ver a ver si lo puedo pillar ya lo mataron perfecto ese es malo muerto drop uy cómo me pilla ese tan lejos qué rateo mucho le gusta a la gente jugar con el sniper en este mapa de verdad creo que es el mapa que más le gusta a la gente jugar con el sniper sinceramente este mapa ese es malo aquel es malo aquel es malo también a ver si me asoma muerto y aquí si no me equivoco hay uno más malo muerto ¿por qué tengo por qué tengo la deagle a ver secundaria por favor por favor devuélveme esta devuélveme la clot 17 esta por favor asistencia no está mal está muy bien y le di y no lo registró what the fuck 38 algo me dieron o le di a alguien más puede ser what y ese tipo y el captain ese hola es la tercera vez que ajá ya por fin lo mato la tercera vez que era punto y no le bajaba nada de vida ya me estaba asustando ya iba a decir que hay un hacker en la partida recarga la arma chico que lento está recargando mira este con la mierda esa vamos venga 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 que la tenemos que esto está en la gaveta ya esto está en la gaveta esta partida está en la gaveta chicos vamos para allá no 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 Gael no 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 Gael por qué me haces esto muerto si señor lol ay mira todos los que había al frente y no los puedo matar pues bueno chicos espero que les haya gustado la partida ya saben que si les gustó le pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós